Nos encontramos en este momento en el Fuerte San Lorenzo, un lugar sumamente importante para la corona española alrededor del siglo XVII y XVIII, pues era el lugar de protección de las grandes riquezas que tenían en este lugar, en este territorio. La pregunta es, ¿qué tanto estás tú dispuesto a hacer para cuidar lo que es valioso para ti? ¿Qué tanto estás dispuesto a invertir? Lo más triste de esto es que, en cuestiones de segundos, pierdes lo más valioso en tu vida sin darte de cuenta. Justamente esto fue lo que le pasó a Judá. En el capítulo 38, el versículo 15 nos dice, cuando Judá la vio y la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro, entonces se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber que era su nuera, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. ¿Qué me darás por llegarme a mí? Dijo ella. Te enviaré un cabrito en mi rebaño. Y él respondió, dame una prenda hasta que lo envíes. Y ella le dijo, ¿qué prenda te daré? Preguntó ella. Y ella respondió, tu sello, tu cordón y bastón que tienes en tu mano. El sello en el tiempo bíblico era muy importante para las personas conservarlo. Estamos hablando de un objeto de sumo valor para ellos. Lo interesante es que por un momento de pasión, por un momento de desahogo, Satanás se aprovecha de la situación que Judá estaba viviendo a través de Tamar. Tamar llega, Tamar engaña a Judá y le dice, dame ese objeto que tanto vale para ti. Y en la mañana, cuando me entregues el cabrito, yo te lo voy a rezar. ¿Sabes qué pasó en la historia bíblica? Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que al abrir los ojos Judá al día siguiente y buscar a esta supuesta ramera, ya Tamar no estaba allí. Tamar se había ido con estos objetos que eran de tanto valor para Judá. Lo interesante de esto es que después, cuando comienzan a ver lo que está sucediendo alrededor, dice la Biblia que Tamar sale embarazada y van a buscar a Tamar para pediarla porque no podía salir embarazada en el tiempo bíblico sin estar casado. Tamar dice, mira, aquí están las evidencias, aquí están las pruebas de esos objetos de valor. ¿Quién será el dueño de esto? ¿Quién será el dueño? ¿Por qué quiero detenerme y meditar en este pasaje en esta mañana? ¿Sabes por qué? Porque así trabaja Satanás. Yo no vine a juzgar ni a mencionarte si Tamar hizo bien o mal. Yo vine a recordarte cómo en cuestión de segundos tú puedes perder lo más importante para ti, para tu vida, puede ser tu hogar, tu familia, tu trabajo, por decisiones momentáneas. Pero yo alabo el nombre de Dios porque la gracia de Jesús siempre está a nuestro lado. Si tú sigues leyendo el versículo número 26, dijo, Judá reconoció que él se había equivocado, Judá reconoció que él era el que había fallado y no la juzgó a ella. Y es justamente que cuando tú cometes un error, no busques culpable, reconoce su situación, acude a Jesús y deja que Él sea quien te perdone. Si tú vas a libre en Mateo, el capítulo 1, vas a encontrar dentro del linaje del nacimiento de Jesús, ahí está esa relación Judá y Tamar y el hijo de ellos también forma parte del linaje de Jesús. Puedes cometer errores en tu vida, pero tú puedes acercarte y puedes decirle al Señor, Señor, aquí estoy, yo cometí el error, perdóname. Y que este día puedas tener la paz y la tranquilidad que solo Cristo trae a tu vida. Soy Misael González y esto es lo que mi Biblia dice en Génesis capítulo 38. Que Dios te bendiga.